Esta noche nos levantamos con cien millones de glóbulos, vos picadura te venís conmigo y vos roncha te quedas de campana. ¡Sonamos! Sí, Wright mata en el aire y los mata bien muertos. Wright, ahora nuevo envase, nueva fórmula no tóxica, contiene piretro. Wright mata moscas y mosquitos, el insecticida número uno de la Argentina, garantizado por Ceras Johnson.